¿Qué significa para mí ser parte de algo más grande en Quanex? Para mí significa mucho. Quanex me ha ayudado mucho en mi vida, me ha ayudado a progresar en mi vida y ser alguien parte de mi comunidad. Siempre, desde que empecé a trabajar, se sintió como una familia tan rápido porque además de ser compañero de trabajo, pasan mucho tiempo juntos. Y cuando pasas tiempo juntos, comparten memorias, comparten momentos que siempre se quedarán contigo. Es lo más que me gusta de Quanex. Quanex está creciendo desde el tiempo que he estado aquí y hay muchas oportunidades, veo que hay muchas oportunidades aquí para crecer. Pues me siento muy bien aquí trabajando en Quanex porque el horario está bueno para mí. Tengo tiempo con mi familia. También hay muy buenos beneficios, buenas vacaciones y las personas que están en la oficina hacen buen trabajo, tratan bien a las personas aquí. Por esas razones que me siento a gusto y creo que tengo la oportunidad de un día crecer más de lo que tengo ahorita. Creo que se siente muy importante porque te toman en cuenta en casi todo. Te preguntan cómo te sientes, necesitas ayuda. Están muy pendientes de ti. Yo nunca había trabajado en ninguna empresa, en ninguna Factor. No había trabajado en ningún lado. Y hay mucha motivación, como quieran. O sea, me siento motivada también por mis compañeros y por mis jefes porque como siempre están al pendiente, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te duele esto? Entonces, me siento bien. Me siento a gusto. Me siento muy orgullosa de trabajar aquí en Quanex. Es mi primer trabajo que hay tanta diversidad. Personas de todos los países. Y de verdad que me da alegría porque hay veces que me enseñan palabras de sus idiomas y cómo decir otras cosas en otros acentos, palabras y eso. Y de verdad que me siento muy orgullosa de ser aceptada en esta comunidad. Sí, me siento bien para trabajar con diferentes personas porque conozco diferentes culturas, diferentes formas de personalidades y eso me hace ser un poco más flexible para esto y me siento muy bien. Me gusta bastante. Me siento valorada aquí en Quanex porque se me da el valor, se me trata bien y el respeto hacia todos porque todos nos tratan igual. Todos somos igual y eso es lo que me gusta. Un consejo que les daría a los nuevos de Quanex es que pregunten y que no tengan miedo porque cada uno viene entrando sabiendo nada y cada uno va aprendiendo a mejorar. A mí me hace sentir muy feliz saber que uno de los productos que yo he tocado, que yo he hecho con mis manos, vaya a una casa, a un hospital, a un gran building. De verdad que me hace sentir muy feliz saber que yo hice eso y ahora está en casa de alguien o alguien lo compró porque de verdad le gustó y el material estaba genial. Que siempre aprecian tu trabajo, que además de todo siempre están ahí contigo y te apoyan en lo más posible que puedan. Para alguien que va a entrar nuevo aquí a esta compañía, yo se los recomiendo porque este es un trabajo, pero también es como un grupo familiar donde vas a tener buena comunicación, vas a tener buenos compañeros y el trabajo te va a estar protegiendo y cuidando. Sí, me siento como si fuera parte de todos mis compañeros de trabajo, como si fuera la familia porque tengo muchos años aquí y hemos estado por muchos años juntos y llevamos una bonita relación. Lo mejor de trabajar aquí en Juanex son mis compañeros, el convivio y que nos la pasamos bien y siempre hay apoyo mutuo entre nosotros. Y me siento a gusto. Y me siento muy orgullosa porque he logrado mucho estando aquí en estos tres años y sé que muchas personas también podrían llegar muy lejos en esta empresa. Te sienten como una persona grande, te sientes como que estás trabajando en una gran compañía y te sientes muy confortable. Yo soy Hillary. Mi nombre es Juan. Yo soy Marilu. Mi nombre es Liliana y soy parte de algo más grande.